Bien, vamos allá con otro tema de Arde Bogotá para el canal Exoplaneta. Vamos a centrarnos en este tutorial en lo que es la base, que ya veréis que es todo muy igual. Vamos a hacerlo con la guitarra acústica de forma completa y también os voy a dar la opción de ir con una guitarra eléctrica haciendo power chords y haciendo una base que está muy bien para todos aquellos que estáis empezando con quintas y guitarra eléctrica. En otro tutorial os dejo lo que es la eléctrica que más se nos queda en el oído durante toda la canción, lo que es la guitarra eléctrica solista, pero lo hacemos en otro tutorial. Sin más, tocamos y explicamos. Arde Bogotá 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 Amén. Amén. Sol, vamos a darle la vuelta a la hoja. Vamos a hacer el Do menor con cejilla ahora. Un poquito de ralentando ahí. Listo, os vamos a explicar. Muy poquito que decir, salvo tener que aprenderse ese patrón rítmico y estar atentos a los acordes que llegan, a las dinámicas y demás. Es decir, lo que es tocar una canción. Fijaos. Tres y... Y volvería a empezar la secuencia. Bien, lo que tenemos que aprender es el patrón de la mano derecha, que es un poco ritmo oasis, pero con una pequeña variación con respecto a cómo lo hemos hecho en la gran mayoría de tutoriales. Fijaos. Esto comienza con dos abajos muy secos. Lo que pasa es que yo os recomiendo que uno sea un poco más suave y otro más fuerte. Hay que esperarlo bien. Dos arribas. Y fijaos cómo termina. Tenemos un taca-taca, pero para apoyarnos en la entrada de ese taca-taca tenemos un arriba pequeñito. Si tú. Taca-taca. 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 ¿Vale? Espero que se entienda, porque son rasgueos muy de buen rasgueador, es decir, no es sencillo aunque lo parezca y desde luego sacar el sonido a estos rasgueos que tienen que tener mucha continuidad en cuanto al sustain de la guitarra, no es fácil, que la gente piensa que es fácil y no es fácil, ¿ok? Bien, ponemos la posición de sol, son todo acordes estándar y hacemos un por dos, uno, dos, ¿vale? Empecé a contar el dos tarde porque estaba dormido. Bien, si menor, este si menor, vamos a dar dos opciones, o lo ponéis con cejilla 2 y con los dedos que os queda en posición de la menor, ¿vale? Que queda, sería el que creo que está tocado en el disco, ¿vale? Que para que suene fluido y bonito, en el taca-taca, en el final de todo, levantad la mano y que no dejen de sonar las cuerdas. ¿Vale? Si os fijáis, no se nota que hay cambio, está el sonido fluido. ¿Vale? Bien, este si menor podéis hacer la alternativa, dedo 1, quinta cuerda tras T2, dedo 2, tercera cuerda tras T2 y dedo 3, segunda cuerda tras T3. No queda mal, ¿vale? Le vamos a dar otro ambiente a la canción. Es decir, haríamos así. Sé que hay algún exoplaneta. ¿Vale? Es más oscuro. Ya nos valora. Como sea la letra, que no me acuerdo. Bien, viene un do estándar dos veces. Y sol mayor. Otras dos. Y volvemos al si menor. ¿Vale? Es decir, mucho ojo a los tiempos de esta canción porque os van a liar. Fijaos bien en los tiempos que tenéis anotados e id siguiendo simplemente los acordes y que no os despisten los tiempos. Bien, en cuanto a los acordes, que son muy estándar, sol, si menor, do y volver a sol, hay otra opción. En vez de este sol, se puede hacer como lo hacen ellos en directo, que es dedo 3, cejilla, perdón, dedo 1, cejilla, tras T3 y con los dedos que os quedan, posición de mi. Eso es sol, ¿ok? En vez de este. Bien, pues si hacéis así podéis hacer una especie de creep de radiojet. Podéis hacer sol, os vais, perdón, me fui a creep, os vais al si menor en cejilla 7 y con los dedos que os quedan, posición de mi menor, sol, si menor, el do. ¿Vale? El do lo tenéis en cejilla 8 y con los dedos que os quedan, posición de mi y volver a sol. Y si tuvieseis do menor, que vamos a eso, cuando para la canción, antes de entrar en la instrumental, yo pongo este do menor, el do menor, digamos, oasis, hago un por uno en do y termina en do menor. Bien, do y el dedo 2 se viene a tercera cuerda tras T1. Bueno, despreocupaos de la cuerda 1 y termina, ¿ok? Sería una bajo en esa posición. Segunda opción. Una bajo en cejilla 3 y con los dedos que os quedan, posición de la menor, ¿vale? Perdón, desde el do. Esa sería la otra opción de do menor. Y si estáis con las cejillas, do. Le quitáis en cejilla trasteo y posición de mi mayor, le quitáis el dedo 2 y ya tenéis posición de mi menor, es decir, posición, en este caso, acorde, perdón, de do menor. ¿Ok? Bien, esas son todas las opciones, es decir, la canción la podéis tocar con cejillas todo, la podéis tocar con acordes abiertos, pero alternando el si menor y escapando de la cejilla, y el do menor, fijaros a las opciones que os estoy dando, ¿ok? Más opciones, imposible para que lo toque todo el mundo. Bien, vamos con alguna dinámica. Ojo a cómo termina la primera instrumental. Tenéis un sol por uno más un abajo, eso quiere decir... Y segunda estrofa, ¿vale? Mucho ojo a esas cosas. Otra dinámica. Tenemos ahí un final de estribillo, antes de la instrumental que tenéis en la primera carilla, que va a hacer un sol por uno... Más... ¿Vale? Y ya entramos en la instrumental, es decir, sol por uno, más luna, 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 ¿ok? Y ya entramos en la instrumental, como está indicado en la hoja, es decir, con un por dos con el ritmo general, etc. Simplemente tenéis que intentar hacer, es donde está lo de entre las olas y el chaplán, ¿ok? Y... Instrumental, ¿vale? Esa dinámica también es importante. Y luego, el cómo termina la canción, como el último estribillo. Tenéis un sol... Otra de do. Do menor. Dos veces. Un poquito de ralentando. Y termina en sol. ¿Ok? Entonces, mucho ojo a ciertas dinámicas. La canción, aunque parezca que va a regular, tiene sus cosas, ¿vale? Bien, vamos a ver la eléctrica. Esto ya es un poco invent. Os lo enseño por si a alguien le apetece coger quintas simples, power chords normales y corrientes, y seguir la canción con un ritmo que os voy a explicar. No podemos hacer el mismo ritmo de la acústica con la eléctrica, porque en Sucia Mogollón tenemos que simplificar un poco. Y habría opción, de las partes fuertes de la canción, seguir la base con quintas y divertirse un poco con los power chords para el que está empezando sobre todo con la guitarra eléctrica. Entonces, fijaos. Vamos al play. Uso de 2, 1 y 4, ¿eh? Por ejemplo, ¿ok? Bien, esto es aplicable a las zonas donde la canción suena con ganas, no para la estrofa. Bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo primero, el ritmillo, lo variamos un poco, de hecho es más fácil. Es decir, el comienzo igual que en la acústica, tenemos los dos arriba, igual que en la acústica, pero ahora coletilla final típica de los ritmos oasis. Suave, fuerte, taca, suave, fuerte y el abajo arriba, taca, ¿ok? Tum, pa, taca. Si lo mezclamos, tum, pa, ta, ta, tum, pa, taca. Tum, pa, ta, ta, tum, pa, taca. Bien, y los power chords estándar normales, fijaos. Sol, dedo 1, sexta cuerda, traste 3, dedo 3, quinta cuerda, traste 3 y dedo 4, cuarta cuerda, traste 5. Creo que no dije traste 5 en el dedo 3, pero es igual, se ve. Sol. Si del sol vamos al traste, del traste 3 vamos al 7, ¿ok? Si vamos al 8 tenemos do, que también valdría para do menor, ¿ok? Do y do menor quintando es lo mismo. Y se acabaron los power chords para la canción, ¿ok? Rítmicamente, sí que tenéis que tener en cuenta que si estamos rasgueando quintas, tal y como lo he tocado ahora, tenéis que taponar muy bien cuerdas 1, 2 y 3. Hay que rasguear, pero que las cuerdas 1, 2 y 3 no suenen. La derecha tiene que ir muy libre. Perdón que se me movió el selector ahí. Yo aquí en la mano derecha realmente estoy tocando las 6 cuerdas, pero con esta zona del dedo 1, con un poquito de aquí, más o menos, voy taponando las cuerdas. Cada mano es un mundo, tenéis que ir buscando vosotros la vida para taponar las cuerdas. Bien, cuerdas, dedos 1, 3 y 4, yo realmente no pongo los power chords de esta manera. Voy con el dedo 1 y el dedo 4. El dedo 1 en la sexta y el dedo 4 en la quinta. Y si tal, aunque no es el caso en este tema, si necesitas a esa cuarta, hago cejillita, ¿vale? Con ese dedo, entonces suena pues igual que así, ¿vale? Sonaría igual. Traste 7. Traste 8. Y traste 3. Con los tiempos correspondientes, que serían los mismos a los de la guitarra acústica. Bien, con esto tenéis la base del tema que está guay. Listo, os dadle caña.